No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno, lleno de felicidad. Yo sabía de alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Yo vivía muy bien, hasta que, hasta que te conocí. Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debí amar jamás. Porque ahora pienso en ti, mucho más que ayer, pero mucho más. Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, pero, pero te encontré. Y ahora quiero que me digas si valió o no la pena haberte conocido, porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste muy mala, muy mala conmigo, por eso es lo que quiero, no te quiero ver jamás. Y ahora quiero que me digas si valió o no la pena haberte conocido, porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. Y ahora quiero que me digas si valió o no la pena haberte conocido, porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. No te quiero, no, no te quiero, no, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero ver. No te quiero, no te quiero, no te quiero ver. No te quiero, no te quiero, no te quiero ver. Santa ella, tú tienes sabor Santa ella, tú bailas el sol Santa ella, tu ritmo es calor Santa ella, tú tienes sabor Santa ella, tú tienes sabor Santa ella, tú bailas el sol Santa ella, tu ritmo es calor Santa ella, tú tienes sabor Santa ella, tú tienes sabor Santa ella, tú bailas el sol